Hola, mi nombre es Gloria Luzón y soy la coordinadora del Máster en Física del Universo, Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas, impartido en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. El Máster está coordinado por el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías, CAPA, y cuenta con la implicación del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, CESCA, y del Laboratorio Subterráneo de Canfrán, LST. Está dirigido a aquellos graduados o licenciados en Física, Matemáticas o Ingeniería que quieran especializarse en el estudio de la cosmología, de la astrofísica, de la astronomía, de las astropartículas y de la física de partículas, tanto en una orientación teórica o fenomenológica como experimental o tecnológica. Se ofrece una formación en centros de investigación punteros y en un entorno de investigación internacional, así como la posibilidad de participar en otras actividades de formación, investigación y divulgación. Existen convenios nacionales e internacionales para la realización de prácticas externas y del trabajo fin de máster. En el máster se promueven metodologías activas, siendo el alumno el responsable de su propio aprendizaje, clases presenciales, laboratorios de investigación, informática, aprendizaje virtual, seminarios impartidos por investigadores de primera línea, divulgación, salidas observacionales, además de visitas y actividades en el Laboratorio Subterráneo de Canfrán y en el Observatorio Astrofísico de Jabalambre. La propuesta tiene una fuerte vocación internacional, con docencia tanto en inglés como en castellano, adaptándose a los estudiantes. Se quiere abrir las fronteras, facilitando intercambios y instancias en prácticas y también atraer estudiantes externos, tanto nacionales como internacionales. A la pregunta de qué se puede hacer después con estos estudios, respondería que se puede iniciar una tesis doctoral en los temas del máster, ya desde la finalización del primer curso y se pueden además solicitar puestos y empezar a trabajar en puestos técnicos en centros de investigación dedicados a la física de partículas, de las astropartículas, de la astrofísica, el Big Data, detectores, software, física médica. Además, podría ser una buena formación para la preparación del examen del FI, del físico interno residente. Como resumen final, la principal ventaja del máster es la introducción a la investigación o al trabajo técnico en los temas mencionados. Dentro de grupos de investigación, punteros muy importantes a nivel internacional, visitando instalaciones únicas, como son el CESCA o el LSC, y en un entorno internacional. Esto permite, sin duda, iniciar una carrera como investigador o como personal técnico y no quiero olvidar a personas a las que les puede interesar el máster como una forma de ampliar conocimientos que siempre resultan apasionantes. Más información sobre este máster en master.unizar.es.